Sujetos disparan contra guías penitenciarios en Manaví. Uno de ellos murió. Siguen las muertes violentas en el país. En Guayaquil y Durán se registraron varios casos de sicariatos. Policías vestidos de civil disparan contra delincuentes que intentaron asaltar a un conductor en la avenida Francisco de Orellana, al norte de Guayaquil. Lluvias causan estragos en el cantón Lamaná, en Cotopaxi. Un río se desbordó, arrasando con vías y viviendas. Mies presentó la tabla de pensiones alimenticias actualizadas que rigen para este 2022. Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. Estamos listos y dispuestos como siempre. El último día del mes, licenciada, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Hugo, Roselena, empezando la semana con mucha información. Vamos, Roselena, ¿cómo está? ¿Cómo está, Huguito, Alison, amigos televidentes? Excelente lunes para todos ustedes. Iniciamos de inmediato con las noticias, porque hay bastantes. Por supuesto que sí, porque hay bastante información, que más luego les tengo una sorpresa. Ah, gracias. Más luego les tengo una sorpresa. No, que era, que los regalos. Pensé que era algo positivo. No, los rempálagos que ha habido, la lluvia y todos esos rempálagos que salen. Y les tengo más información para ustedes. En este caso, un menor de 15 años de edad fue detenido al suroeste de Guayaquil cuando pretendía cometer un delito de sicariato. La orden para ese crimen habría salido desde una de las cárceles de Guayaquil. Nada más y nada menos. Veamos el tema. La motocicleta, el arma de fuego y las municiones listas para detonar en contra de vidas humanas. Su autor era nada más y nada menos que un niño de 15 años. En Valentonado se acercó hasta las calles de 23 y la S, sur oeste de Guayaquil. En ese lugar pretendía acabar con la vida de un hombre de 30 años. Imagínese un menor de edad que tan solo 15 años, que ya pertenece a la banda de los lagartos, recibe una orden desde el interior de la cárcel para ejecutar esta muerte violenta. El adolescente sicario logró disparar en una ocasión en contra de su víctima, pero no logró impactarlo. En ese momento se generó una persecución con miembros de la Policía Nacional. Este muchacho hasta tuvo el atrevimiento de disparar en contra de los uniformados. Hay el carro, hay un impacto de bala en el vehículo policial. Inmediatamente también la Policía Nacional responde. En la motocicleta viajaban dos personas. El adulto que la manejaba pudo escapar. Sin embargo, los miembros de la Policía Nacional lograron la detención del menor de edad, quien será entregado a órdenes de la autoridad competente. Y se logra la persecución y en la 26 y la R se procede a la detención de este ciudadano. Informó José Morales. Bueno, la verdad es que cada vez vemos que a menores de edad lamentablemente los utilizan para cometer crímenes o cualquier tipo de delitos. Y lo que sabemos es que la pena para una persona adulta es 24 años de prisión máximo por intento de sicariato. Y para un menor de edad es 8 años. Pero ahí viene el tema de que son inimputables y entonces ellos en cualquier momento salen en libertad. Incluso con sentencia ejecutoriada a través del Código de la Niñez, lo que se indica es de que ellos pueden pedir la libertad en cualquier momento. Entonces hay que hacer reformas en todos los sentidos, incluyendo también en el Código de la Niñez. Es parte de la reestructuración y que está dentro del proyecto que mandó el presidente Guillermo Lazo en el lapso de 30 días que ya están corriendo. Esperemos pronto poder tener respuestas y que se pueda modificar el Código Penal Integral. Miren, con ese código hay bastantes críticas. Porque hay cosas que ya existen en la ley ahí. Que ya la ley lo tipifica, que ya los códigos lo tipifican y lo tipifican bien. Entonces hay redundancia. Además que hay muchas cosas que habría que cambiar y que no están incluidas. En lo que tiene que ver, ¿saben qué pasaría si el policía al disparar, cuando responde, repele el ataque de este muchacho malcriado? Lo mata, ¿sí saben lo que pasaba? ¿sí saben lo que pasaba? Si llegaba a cometer el crimen. Claro, si el policía lo mataba, ¿no? Sí, pues obviamente ya sabemos cuál era la situación. ¿Quién iba a ir detenido? ¿Quién iba a enfrentar a un proceso? ¿Quién iba a enfrentar a un proceso? ¿Quién iba a enfrentar a un proceso del policía? ¿Como lo que ha pasado? Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y a esto, vea, justo me viene como anillo al dedo. Si les comenté, ¿se acuerdan que les comenté que un amigo mío decía que sí, que quieren hacer escuadrón de la muerte, que la policía mate? ¿Se acuerdan que les comenté? Sí, pues sí, la semana pasada comentó algo sobre aquello. Más resulta que, pues, que en medio de los respalagos que había anoche, o el otro día, los respalagos del otro día, le hace relámpagos. Asaltaron a la suegra de la policía, y le digo, ver, oír y callar, según tu propia idea. Es que deben de matar a estos desgraciados, perdónenme el término, así se expresó. Le digo, pero tú dijiste que no, pues, hermano. Tú me dijiste que querían armar escuadrones de la muerte, y no sé qué, no sé cuánto, que querían matar a la gente, que es un abuso. No, a mi suegra está herida. Y ahora, ah, ahí viene como anillo al dedo lo que yo siempre digo. Y si fuera tu padre, tu madre, tu hija, tu pariente. Algún familiar. La cosa cambia, ¿verdad? Entonces ya cambió de idea mi amigo. Ya quiere que la policía se defienda y defienda la sociedad. ¿Te dan cuenta? Ay, Dios mío. Vámonos para otro lado, vámonos para otro lado. Carlos Julio Gurumendi, está listo, desde Durán. ¿Desde dónde? Carlos Julio, desde el cantón Durán. Aquí al frente, saltando el charco. A ver, ¿qué nos dice Carlos Julio? Inundaciones. Buenos días, Carlos Julio. El agua, pues, pues, otra vez. Mi querido, mi querido Huguito, qué charco. Rosalena Allinson, amables televidentes, un fuerte abrazo. Estoy en una sola fuerza, aquí, en el cantón Eloy Alfaro Durán, en la ciudad de La Ciudad del Recreo. Oiga, llovió hasta el día sábado. Ayer, gracias a Dios, dicen que no llovió. Hoy tampoco, pero parece que más tardecito. Pero, según nuestro Inami, va a caer un aguacero, pero fuerte. Y ellos, nuestro pronóstico, y ellos, miren cómo están. Ha bajado un poquito, un poquito el agua, pero, lamentablemente, ya no pueden vivir más. Mi señora, muy buenos días. La situación es crítica, ¿no? Muy buenos días, señor reportero. Sí, la situación es bien crítica. Estamos viviendo momentos difíciles. Apenas tenemos el primer mes de enero. Hemos tenido pocas lluvias, pero ya estamos llenos de agua. Resulta que nuestro pedido sería para el señor alcalde que nos ayude con un desagüe. Porque realmente... ¿Es normal aquí, don señor? Sí, sí podemos caminar. Lo que sucede es que nosotros estamos aquí inundados, porque la calle 40, la calle 30 y la calle 35 es alta. Y resulta que nos forma una piscina. Y estamos nosotros aquí viviendo, como se puede ver, en agua. Hay personas que tienen niños. Miren el perrito, hasta el perrito se ahoga. Así es. Entonces, como nosotros vemos la rodilla, la agua llega a la rodilla. Y es bastante difícil aquí pasar la gente que trabaja, las personas que hay con personas de discapacidad. Permítame, mi señora, ya conversamos con usted. Permítame primero ingresar a esta vivienda para que vean cómo las personas, el dueño de casa ha puesto plástico, javas para alzar sus pequeñas cosas. Buenos días. ¿Qué ha puesto usted aquí? ¿Qué ha puesto nomás? Ha puesto, yo he puesto, mire, he puesto este palé para que me suba el agua, para que no entre mi casa, claro. He puesto todo para que no entre el agua aquí. Por eso pedimos que el alcalde, por favor, acepte lo que hemos pedido. Déjame pasar para que usted quede el pego, ¿está? Sí, sigue, sigue, síguenos. Mire, mire, cómo tengo alzado todo esto. Ya ha bajado un poco el agua. Ya ha bajado, incluso, vea, incluso. Yo tenía que haberle subido una fila más de bloques y lo voy a hacer. A ver, usted ha subido aquí un poco el cemento, el piso. He subido todo aquí, incluso tengo que subir la pared un poquito más arriba para que no entre el agua. ¿Sí ven? Entonces pedimos que, por favor, creo que es el relleno que no hace falta aquí, ¿no? Para que vengan y nos tire el relleno para que no se nos meta tanta agua. Y sus plantitas, por ejemplo, los bananos, están con agua. No, mire, enséñale, como tengo que cortarlas ya, porque ya están, mire. Ya están muertas. Ya están muertas, ya están muertas, de verdad, todas están dañadas. Esta es una de las casas. Vamos a salir, por favor. La mayoría de las casas está con esta situación. Hay otras que llega el agua más arriba de la rodilla. Y las personas que tienen que salir a trabajar tienen que hacerlo así. Mire, señor, en jean, en bota. Aquí quien no tiene bota no sale. Y si sale, tendrá que mojarse. Vamos a seguir caminando, conociendo esta dura situación aquí en el cantón Durán. También piden a las autoridades algún relleno, algún ducto que se haga para que estas aguas bajen. Y sobre todo, que se pueda poner cascajo, qué sé yo, relleno, ¿no? Que vengan los especialistas, los entendidos en la materia, para que den una solución a esta situación que viven los habitantes de un solo toque aquí en la ciudadela. Una sola fuerza, ¿no? En la ciudadela, el recreo. Oiga, mi querida amiga, ¿es la primera vez que viven ustedes con este invierno, esta situación? Bueno, aquí se ha vivido otros años con invierno, pero no con estancamiento de agua como está ahorita. Porque hemos subido, esto ha subido a conforme se ha rellenado y resulta que ahora sube más. A causa de las calles que están muy altas y no tenemos... Las calles de los laterales están altas y aquí están bajas, ¿no? Correcto, exactamente. Entonces, nosotros estamos bajo. Ahora, por la parte que nosotros pedimos al gobierno, porque ya que nos dijeron el año pasado que no hay presupuesto para rellenar, pero por lo menos que se conduelan de este sector, que es entre la 30, la 40 y la 35, que nos hagan un desagüe por lo menos. Ustedes enviaron solicitud al municipio de Durán, ¿no? Sí, correcto. Nosotros estuvimos allí peleando con Guillermo, hemos andado, hemos andado, pero no nos escucharon, no se ha hecho nada. Además, acá está un poquito más alto. Vamos a despedir este enlace. Ahí creo que ya se mueve el pantalón, ya se entró el agua. Bien, compañeros, vamos a despedir. Vamos a despedir el enlace desde el cantón Durán. Es dura la situación que viven, son más de 100 familias que en este sector. Hay sectores más de fondo que el agua ya llega hasta la cintura, dice, ¿no? Bien, vamos a intentar en un segundo enlace, compañeros amables televidentes, mostrarles esta panorámica que viven los habitantes de esta cooperativa aquí en la Ciudadela, el Recreo de Durán. Huguito, Rosalena, Alinson, buen día. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Julio Gurumendi, por este completo informe, lo que ocurre en el cantón Durán por consecuencia de las fuertes lluvias. Ahora, cambiando de tema, tenemos que contarte que un guía penitenciario fue asesinado mientras viajaba en un automóvil en el cantón Chone, provincia de Manaví. Veamos. Aquella mañana del sábado, ambos guías se dirigían hacia sus domicilios tras culminar su turno en el centro de rehabilitación de Bahía de Caraques. Sin embargo, en pleno trayecto, fueron interceptados por sujetos a bordo de un vehículo polarizado, quienes dispararon contra los funcionarios. El atentado de ellos tenemos ya una persona fallecida y una persona herida. Eso fue en el sector de Simbocal, en Chone. A pesar de haber recibido disparos en el tórax, la guía penitenciaria no falleció y fue llevada hasta el hospital Napoleón Dávila, en el cantón Chone, donde se evalúa su situación. Al momento en que la paciente se encuentra hemorinámicamente inestable, está con pronóstico reservado, tiene aproximadamente dos heridas en tórax, una no tiene orificio de salida. Debido a las características del lugar del ataque, las tareas de investigación se dificultan. No obstante, los uniformados cuentan con el testimonio de la mujer herida y de esta forma determinar las motivaciones del crimen. Y informó Erick Zambrano. Bueno, ¿cómo está la cosa ahí, licenciada? Es una situación lamentable, ocurrió en Chone y es lo que mencionaba que tanto Chone, en Calceta, forman parte de esta gran provincia, una provincia hermosa que es la provincia de Manaví, pero también se ven empañadas de sangre producto de estos atentados. De seguro muere Isofacto, el guía penitenciario y la acompañante, una fémina que también ejercía la misma labor, resulta herida con dos impactos de bala en el tórax. Afortunadamente, ella puede vivir para contarlo, pero nos da a entender a nosotros, o se presume que podrían ser ya muertes, en este caso pedidas. La policía lo llama como muertes selectivas. Lo cierto es que de encontrarse a la persona responsable, la sanción es 34 años, 8 meses de prisión como pena máxima para la persona que cometa este crimen. Pero en todo caso, estamos viendo la inseguridad en todas partes del país y cada día suben las cifras de las muertes violentas. No sé en qué vamos a parar. Bueno, al menos en lo que va en la zona 8, que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón, prácticamente ya casi como que llegamos a 100, porque tenemos 98 y estamos hablando de 31 días. O sea, estamos hablando de un promedio de 3 por día, si no nos equivocamos, ¿verdad? O sea, imagínese usted, son cifras realmente que nunca las hemos visto. ¿Cuánto llegamos? 98, ¿no? 98 exactamente, y no ha cerrado todavía el día. Bueno, hoy no ha cerrado el día, claro. Ah, bueno, la situación está dura y difícil. Lo que digo es que las leyes tienen que mejorar y reforzarse. Esa muerte parece que habría sido ordenada también desde algún sitio especial, y del interior de algún sitio. Ah, sí, lo típico. Aparentemente lo típico, aparentemente porque los dos eran guías. O terminaban de sus labores, o se dirigían, porque estaban uniformados. O se dirigían, exactamente, estaban uniformados, iban saliendo o iban a entrar, cualquiera de las dos cosas. Ahí la policía será la que determine las causas de este crimen. Pero lo que vemos es que no paran los crímenes. No. No, 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 seguimos con la misma, con la misma retreta, son crímenes selectivos, la misma retreta. El narcotráfico. Es lo mismo con otra persona. Exactamente. Lo mismo con otra persona y lo que aumentan son las muertes. Las mismas alpargatas en otros pies. Sencillamente, que seguimos con el cuento aquel, el narcotráfico, el sicariato, el narcosicariato, el narcotráfico, el sicariato, el narco cuánto, el asaltante, el... Y... Y se ha reforzado la seguridad. Y... Y... Hay más policías, hay militares. Trajeron, van a traer mil cien policías. ¿Y qué sitios se están quedando sin policías, sin policías o esos policías bajaron del cielo? ¿O aparecieron de un momento a otro mil cien policías formados? Ahí, tráigalos. ¿A qué lugares están quitándole el resguardo y el poder de cuidado para traerlo a Guayaquil? Que es la misma conflictiva. Claro que Guayaquil es la conflictiva. Es verdad. Y... Mil cien policías, ¿de dónde me sacaron? ¿Hicieron así? En algún lugar va a hacer falta esa policía. Bueno, nos dice la productora que hay un video. Bueno, a ver, mírenme el video este, señora productora. Esta... Este videíto que tenemos por ahí, ese de ahí. Vamos escuchando. Mira, los señores me acaban de robar en la casa el domingo. Está la misa... ¿Eso de quién es? Y ese es mi calentador. El calentador, la blusa de mi... Esa es mía. La blusa. La blusa. La blusa. La blusa. Y aún así el fiscal lo deja libre, porque no está en delito fragante. ¿Qué clase de justicia es esto aquí, en la provincia? ¿Qué clase de justicia hay? Lo dejan libre, lo dejan libre, que se vayan, porque no es delito fragante. Y mira, y se van libres. Y cargan mi ropa y me vaciaron la casa, me vaciaron toda la casa. Me vaciaron todita la casa, y el fiscal lo deja libre, porque no es delito fragante. ¿Qué injusticia, loco? ¿Qué bestia? ¿A dónde estamos hoy? Me vaciaron la casa y lo dejan libre, el fiscal, porque no es delito fragante. No es la culpa del fiscal, querido amigo. Aquí tenemos, cogemos al más cercano para darle. El fiscal y el juez. Ni uno ni otro. O la policía. O la policía. Es esto, vea. Leyes. Leyes. Las leyes que están hechas para el delincuente. Pro delincuente. Lamentablemente. Eso es todo. El fiscal no tiene la culpa. El señor fiscal lo que hace es aplicar lo que está escrito en la ley. Y tiene que aplicarlo. O él corre el riesgo de que también pasar en lugar de ser fiscal a hacer reo de la justicia. Es lo que conversábamos en días anteriores con respecto a las leyes que generan, sí, indignación en el pueblo. En este caso, yo asumo que este señor que hoy está afectado producto del robo al que fue sometido, tuvo que haber puesto la denuncia. Está indignado. Pero ya no es la gracia, pues. Pero, exacto. Entonces, lastimosamente, estas son las leyes de las que tanto hablamos. Claro. Que seguro un experto que hace días entrevistó con Luisa Delgadillo, nuestra compañera, mencionaba que estas mismas leyes están en otros países grandes. El doctor Julio César Cueva. Claro. Y no, y son leyes que, las reformas que se ha enviado a la asamblea, ahí hay partes de las leyes que ya están en la ley. O sea, estamos lloviendo sobre mojado. O sea, hay situaciones que realmente son complejas en ese sentido, porque, por ejemplo, hay leyes que ya tienen reposando cinco años en la asamblea. No, no, leyes no, Rosalena. Reformas. Las reformas. Pero que hay que cambiarlas, que se pide que se las cambie. Y sin embargo, sin embargo, estamos viendo de que es un real problema que existe y eso es lo que se pide de manera urgente. Por eso es que el presidente de la República, pues, emitió también estos proyectos. La alcaldesa de Guayaquil también lo hizo para que haya ciertos cambios, ciertas cosas adicionales que se hagan en beneficio de la sociedad entera. Ahora esperemos que se lo haga con la celeridad posible para que haya acciones contundentes. De lo contrario, vamos a seguir en la misma historia. Lo que le estoy diciendo es lo que he leído y he escuchado. Las reformas, o lo que manda pedir el señor presidente de la asamblea, ya hay partes que existen en los códigos. Por eso es un alcance. No es alcance. A ver, a ver, Rosalena. Porque, Hugo. Si existe, no es alcance. Lo que pasa es que... Alcance es cuando dice aquí, muerto bastión en el sector del Trébol, hasta ahí. Entonces usted manda un alcance que está ubicado al noroeste de la ciudad, por decirle. Ahí es alcance. Es decir, lo que dice allá es, el crimen de tal manera será reprimido con tantos años, de tal forma, de tal forma. Ya esa ley está escrita. Son leyes que están establecidas. Pero, Rosalena, lo que quiere decir, Hugo, es que en esos cinco ejes principales que el presidente de la República mencionó, hay unas leyes que no están consideradas, que no existen y que se consideran indispensables, sobre todo en el tema de... Pero está lloviendo sobre mojado a pedir la misma ley que ya está escrita. Por eso es que hay algunos asambleístas que están indicando que lo que tiene que hacerse es el mismo, pero con ciertas cosas adicionales. Es que se está pasando el tiempo y seguimos siendo víctimas de la delincuencia. Seguimos siendo víctimas de la delincuencia. Muy bien. Nos indican que José Morales está listo con importante información. Buenos días, mi querido José. Por supuesto, compañeros, amigos televidentes, excelente mañana. Nosotros hoy estamos desde la avenida Francisco de Oriñana. Y estamos ubicados entre las etapas décima y décima segunda de la ciudadela La Alborada, en el norte de la ciudad de Guayaquil. Este fin de semana se produjo una situación que fue captada a través de un teléfono celular. Pillos delincuentes que aprovechaban el congestionamiento que se genera en horas de la noche en este tramo de la avenida Francisco de Oriñana para proceder a robar a conductores. Los detalles los tenemos en la nota que hemos preparado a continuación. Veamos. Aprovechan la oportunidad de atracar a uno de los conductores que circulaba por la avenida Francisco de Oriñana en el norte de Guayaquil. Las imágenes logran mostrar la agresividad con la que los tres antisociales se rodean al vehículo blanco, pues querían de una u otra manera robar lo que tenían en su poder los ocupantes. Sin embargo, al no ver resultados de este intento de atraco, el conductor, pese al peligro, da marcha al vehículo. Pero las cosas no terminaron ahí. Los delincuentes huyen despavoridamente a toda carrera cuando dos personas con armas en mano los persiguen. Uno de los zampones se resultó herido. Las policías también, no sé si son policías civiles, también los que accedieron de uno, ¿no? Salieron de uno de los carros y al explorar a los ladrones. Pero supuestamente dicen que uno está herido, ¿no? Poco después se conoció que los sujetos que persiguieron a los ladrones eran policías vestidos de civiles. Sí, podemos nosotros confirmar que se trata de dos funcionarios policiales, los cuales al notar un hecho ilícito que se estaba ejecutando en flagrancia, proceden en función de su obligación constitucional legal a desplegarse para evitar y tratar de capturar a estas personas. La policía aseguró que los sospechosos están plenamente identificados, que no solo operan en estos puntos en la avenida Francisco de Orellana, pues también se los vincula con actos delictivos en sectores como La Alborada y La Garzota, también en el norte de Guayaquil. Estamos tratando, todo esto se encuentra bajo investigación, tenemos varias líneas de investigación, estamos tratando de buscar también a las personas que fueron víctimas para que puedan colocar su denuncia y tratar de identificar si una de las personas que se presentó en una de las casas de salud pudiese haber participado en el asalto. Informó Julio César Saona. Veíamos allí los detalles en el reportaje anterior de lo que ocurrió el fin de semana en este punto. Dovenida Francisco de Orellana, ¿y por qué se dan estas situaciones? ¿Por qué se dan estos hechos? Este tramo, que es el que lleva desde el centro hacia el norte de la ciudad de Guayaquil, tiene un semáforo aquí a poca distancia, en el conocido ingreso hacia la ciudadela El Cóndor. Este semáforo, en horas pico, se torna congestionado. Pero no solo aquello, sino que además, el día que se dio esta situación, estaba lloviendo sobre la ciudad de Guayaquil. Y resulta que en este espacio se genera una poza de agua, como lo podemos observar perfecto allí. Miren ustedes. A pesar de que no ha llovido de manera fuerte en las últimas horas, resulta que todavía podemos observar la existencia, la presencia de esta poza de agua, como lo están apreciando en la imagen en estos instantes. Imaginen ustedes, mientras llovía, torrencial, como ocurrió en aquella noche, los vehículos transitaban muy lentos, muy lentos. Y eso fue aprovechado por estos antisociales para proceder a robar. Es allí donde aparecen estas dos personas armadas, quienes los corren, los persiguen con arma de fuego en sus manos, generándose estos disparos que, de acuerdo a los informes, de acuerdo a lo que se ha detallado, indican que uno de los antisociales resultó herido. Desde este punto, corrieron hacia la décima etapa de la Ciudadela La Alborada y se perdieron con dirección hacia la avenida Benjamín Carrión. Es el detalle que se tiene, reiterándoles, esto ocurrió el fin de semana en la avenida Francisco de Orellana, entre la décima y décima segunda etapa de la Ciudadela La Alborada. Por allí pasan incluso los miembros de la Policía Nacional para indicar que este espacio está resguardado. Es lo que podemos informar a esta hora, compañeros, amigos televidentes. Nos vamos momentáneamente a un corte. Usted no cambie de canal. Ya seguimos con más información. 8 de la mañana y 32 minutos, 8 y 32 minutos de la mañana. Lo que ustedes están viendo en pantalla sucedió en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos, donde un policía somete a un delincuente. Bien por el policía. Ojalá no vaya a salir alguien por ahí a decirle que por qué lo pisa. Pobrecito, que le dispare a los pies. En la uña del dedo chiquito, mientras ellos disparan a asesinar, a matar a la gente. No lo pises, policía. Cuidado. Te vas a ir preso por gusto. Esto ocurrió a plena luz del día en Vinces. Imagínense, bueno, lastimosamente, y digo lastimosamente, al sector, este hombre generaba terror. Por eso es que estamos viendo cómo lo somete y logra neutralizar en buena hora que la Policía Nacional está atenta, está haciendo su trabajo y que logra capturar a ese malhechor. Lo importante es que la policía está haciendo su trabajo arduamente y ahí vemos el respaldo incluso de la comunidad que lo aplaude por cómo está trabajando y actuando apegado a derecho. Y bueno, esperando, pues me imagino que lleguen más uniformados o la patrulla para que ya se lo lleven y sea detenido donde tiene que estar. Lo importante es que en este tipo de casos hay que apoyar al trabajo de los miembros del orden porque sabemos que ellos están arriesgando sus vidas incluso por salvar la de otros. Toda la gente los apuesta. Es la ley la que nos lo apuesta. Menos los familiares que la ley. Lógicamente el familiar, no se ve a la chica como salió, que le disparen a los pies. ¿Y cuándo ha visto un delincuente disparando a los pies? Ellos disparan a matar, pues. Ellos disparan es a matar directamente. O a asesinar. O a derechos humanos también. Hay también los derechos humanos, claro. Por ahí salieron a los derechos humanos también a defender, que no, que por aquí. O sea, tienen razón posiblemente, ¿no? Nadie está hablando de los excesos. No estamos diciendo que tiene que haber excesos por parte de la aplicación de la ley. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una cosa es el exceso y otra cosa es la aplicación de la ley. Y otra cosa es que el policía defiende la sociedad. No se defiende solo él, defiende la sociedad. Pero eso pensamos la gente de bien, pero ¿y el exceso de lampa? Ah, hay no, pues. La delincuencia, porque la salen a robar. ¿Y cuál es la necesidad de matar? Este, Allison, ese pobre niño de 15 años, pobrecito, es víctima de la sociedad, que lo ha desamparado, lo ha abandonado, lo ha dejado ahí. La falta de empleo, lo que tú quieras, pero no es la... Con ese poema de siempre, de pobrecito, nos tienen comido al cuento y se meten en el bolsillo la vida de los asesinados y sacan de la cárcel a los criminales. Y como son inimputables, seguirán utilizando a las criaturas hasta que no se hagan estas reformas urgentes, porque cada vez hay más menores sicarios. Pues, lamentablemente, esa es la realidad. Vamos con más información, amables televidentes, cuando son las 8 de la mañana con 35 minutos y cambiamos de tema, porque el MIES presentó la tabla de pensiones alimenticias actualizadas que rigen para este 2022. Con el incremento del salario básico unificado, los montos de las remuneraciones también aumentaron en todos sus niveles. Aquí el reporte. El Ministerio de Inclusión Económica y Social dio a conocer el acuerdo ministerial que actualiza la tabla de pensiones alimenticias para este 2022. La cartera de Estado informó que los porcentajes se mantienen fijos, pero que el esquema se actualizó por el incremento del salario básico unificado a 425 dólares, y que también se dispone a tomar en cuenta la inflación anual del 1.94%. Es así que en el nivel 1, para los alimentantes que perciban un ingreso entre los 425 dólares y 531 dólares, con un hijo de 0 a 2 años de edad, la pensión será entre los 119 dólares con 51 centavos a 149 dólares con 39 centavos. Para un hijo de 3 años de edad en adelante, el monto es de 125 dólares con 33 centavos a 156 dólares con 67 centavos. En el nivel 2, donde el alimentante percibe un monto de 531 dólares con 26 centavos a 1.275 dólares, la pensión para un hijo entre los 0 y 2 años de edad está determinada en 185 dólares con 9 centavos a 444 dólares con 21 centavos, y para un hijo de 3 años o más de edad en 196 dólares con 35 centavos a 471 dólares con 24 centavos. En el nivel 3, la pensión para un hijo menor de 2 años está entre los 490 dólares con 75 centavos a los 654 dólares con 33 centavos. En el nivel 4, para un niño de 0 a 2 años de edad, la pensión es de 676 dólares con 43 centavos a 1.099 dólares con 20 centavos. Mientras que para los niveles 5 y 6, las pensiones superan los 1.136 dólares con 50 centavos. En el documento también se dispone que para los alimentantes que perciban menos de un salario básico unificado, se deberá tomar como pensión mínima la correspondiente a un SBU actualizado. La resolución también toma en cuenta los porcentajes de rehabilitación o ayudas técnicas por discapacidad, dependiendo el grado de la misma, informó Mauricio Sánchez. 8 de la mañana y 37 minutos, vamos a salir de estudio para irnos con Carlos Julio Gurumendi, que nos tiene información desde Durango. Él sigue aquí al frente de Guayaquil, viendo los problemas que afronta la comunidad en ese sector. Carlos Julio, nuevamente contigo. Hugo, así es. Este es el resultado de la fuerte lluvia que ha caído en las últimas horas, en los últimos días, desde el fin de semana, aquí en el cantón Eloy Alcuaro Durán, una co-creativa de la suela El Recreo. El agua, mira hasta dónde da. Hay viviendas prácticamente que han quedado abandonadas, han quedado cerradas, han colapsado sus dueños, han ido, me dicen, porque no soportan más la situación. Vamos a seguir ingresando, ya vamos a conversar con las señoras que están acá, por favor, quien nos contaba, nos contaban que prácticamente ellos ya no soportan más, sus niños están enfermos. Vénganse para acá. Todo lo que tenía, su lavadora, su refrigeradora, se le mojó, sus muebles, todo, no pudo alzar nada. Buenos días, lo perdió prácticamente todo, amiga, ¿no? Sí, ahorita estamos pidiendo una ayuda al alcalde, porque estos ya todos los años estamos en esta situación, no podemos salir, tampoco podemos abandonar nuestras casas, lo poco que tenemos. Pero hay familias que ya han dejado cerradas sus casas. La mayoría sí, porque ¿quién les va a ayudar aquí? ¿Cómo hacemos para salvar las cosas, alzarlas, si muchos no tenemos un lugar donde ponerlos? La mayoría tenemos nuestros solares con un poco de relleno, pero ni aún así el agua nos ha hecho el perjuicio para todas las casas. Vamos a conversar, muchas gracias con usted, buenos días. Oiga, también me decían que es preocupante porque hay enfermedades que se presentan ante este invierno, esta inundación, ¿no? Sí, buenos días. Sí, está afectando demasiado esta agua, no salen granos, mire, ve. Tenemos unos granos que pican el agua, las calles están demasiadas llenas de agua y queremos que nos ayuden. Y la gente para salir, muchas gracias, por ejemplo, el señor, mire, viene con un galón de agua mire cómo tiene que meterse el señor, anda en bota, creo, sí, en bota. Todo el mundo aquí tiene que tener bota, es fundamental, porque puede haber una tabla, un clavo, algo, o animalitos también, ¿no? Ni los perros se salvan. Miren ese perrito que está allá atrás de usted, Oscar, mire ese perrito pobrecito, todo mojado, empapado el perrito. Ellos también están colapsados, están preocupados. Pero vamos a seguir, vamos a ver, vamos a intentar ingresar en este sector de la cooperativa una sola fuerza, ¿no? Etapa 3 de la Ciudadela El Recreo. Vamos a ver si podemos ingresar a una vivienda para que usted, amigo televidente, pueda constatar. Ya nos mojamos todito, ni las botas nos cubre aquí, prácticamente para que puedan ustedes ver, presenciar los daños, los daños que se han presentado en algunas casas en este sector. Piden prácticamente al municipio del Cantón Durán una ayuda inmediata, ya que los laterales de esta cooperativa, donde está el bus, podemos ver, es alto y esta parte es baja, por ende se colapsa, el agua se estanca en este sector. Más aquí, aquí hay una subida, ¿no? Ojalá, esta es la parte de mi frontera. Esta es su frontera, usted puso relleno aquí. ¿Y cuánto cuesta una volquetada, amiga? Por ejemplo, 60 a 70 dólares. ¿Cuánto cuesta? A ver, dígamelo. De 60 a 70 dólares, solo una volquetada pequeña, ni siquiera es una normal, es la más pequeña que le venden en esa cantidad. ¿Y eso le sirve para? Para poder, aunque sea rellenar la frontera, para poder cruzar en cada solar, porque ahorita estamos viendo cómo hacemos. Esa casa, por ejemplo, la dañó el limbiado. Sí, tuvo que venir el señor antes, en plena agua, dejar tres volquetadas, porque su casita se le colapsó y tuvo que salir. No se pudo quedar, él tuvo que salir. Mire cómo están los niños, las casas ya mismo se caen. Señor, buenos días, ¿cómo le va a salir con el agua a las rodillas? Todas las cosas casi prácticamente allá. Sí, buenos días, la verdad es que sí. En las primeras lluvias que cayeron tuvimos que salir de aquí, de una, porque... Su vivienda la ha dejado prácticamente botar. Botar, tuvimos que salir corriendo con mis niños, con mi esposa, porque de verdad no podíamos... Al siguiente día que no dimos cuenta ya estábamos inundados hasta arriba. Ahí vemos a la señora, ella es la señora que nos hablaba hace poco instante. Ella ha tenido que dejar cerrar su casa e irse a casa de una vecina que le ha prestado para que pueda, más que sea, dormir con sus hijos. Pero en el interior, sus cosas se han dañado. Ahí la señora está abriendo. Mire cómo ha quedado el parte de lo que es el patio. Las plantas están dañadas, están ahogadas. Y aún así, no sé, no se ha podido hacer nada. Tuve que dejar mi casa botada, mis hijos más que todo. Animalitos casi se me mueren porque ellos pasan en el patio. Y miren cómo es mi patio, cómo está. Y cómo está afectado totalmente. Y ese es el problema del invierno. Mire la larva que ya se ha presentado en este sector. Se pide también una fumigación, que venga el departamento de higiene, ¿no? El saludo aquí. Aquí ya le bajó el agua, ya está un poco seco, pero todo esto estaba colapsado, ¿no? Y mire cómo la señora ha tenido que subir prácticamente la lavadora, pero ya estaba mojada. Hay que esperar. Ya no le funciona la lavadora, ¿no? Yo la intenté prender y ya no funciona. Ok. La refrigeradora también, ¿no? Sí. Lamentablemente acá está... Pasa, pasa, pasa. Vamos a ingresar, por favor, Oscar. Perfecto. Ya vamos a despedir este enlace para terminar. Vemos todo como... Cuartos, toda esta parte estaba totalmente lleno de agua. No pude hacer nada. Con la reparada de algunos clavos, de igual manera se metió el agua porque ya la casa no se puede hacer más. Estoy tratando de hacerla de cemento, pero miren, aún así el agua se ha estrepado hasta acá. Perfecto, mamita. Muchas gracias. Bien, es la situación. Vamos a despedir este enlace en la parte de afuera para nosotros seguir con más noticias en los estudios, compañeros, desde los estudios centrales. Adelante, buenos días. Gracias, Carlos Julio, por tu completo informe. Más adelante retomaremos el contacto contigo y ahora nuevamente nos enlazamos con José Morales, quien se encuentra en el norte de Guayaquil, en la avenida Francisco de Orellana. Buenos días, José, nuevamente contigo. Por supuesto, compañeros, amigos televidentes. Nosotros continuamos desde la avenida Francisco de Orellana, donde se produjo este enfrentamiento entre pillos y policías vestidos de civil. Presten atención, porque acá nosotros hemos detectado cinco, cinco datos en la pared de una institución educativa. Ahora, producto de este enfrentamiento y algo que me preocupa, ojo, por aquí si podemos acercar un poco la toma, se puede observar que del otro lado la bala aparentemente cruzó, cruzó hasta el otro lado de la pared. Allí podemos apreciar nosotros, ese es el primer impacto. Por acá tenemos el segundo de lo que vemos acá, el tercero. Seguimos avanzando y aproximadamente a unos cinco o seis metros de distancia podemos observar. Vemos en estas imágenes como los delincuentes no logran cometer el robo y salen huyendo para la parte de atrás de este sector importante, en el norte de Guayaquil, justamente en la avenida Francisco de Orellana. Esta, si mal no recuerdo, la ciudadela que está en la parte de atrás, que colinda con esta avenida bien transitada, es Ciudadela Álamos, Alborada. Los Álamos al lado del frente. Regresamos con José Morales, quien nos va... Orellana con Rodolfo Bacarizón Azul, la principal de la Alborada. Así es. José, regresamos contigo para que nos sigas contando el detalle de esta información. Te escuchamos, José, te escuchamos. Por supuesto, compañeros, nosotros continuamos. Y como les indicaba, como les manifestaba, en la pared de esta institución educativa quedan las huellas de lo que fue este enfrentamiento o este cruce de disparos entre delincuentes y policías vestidos de civil. ¿Qué ocurrió? De lo que ya conocemos y a través de las redes sociales también se hizo pública. Robando desde la parte central. Muy bien. Muy bien. Más adelante regresamos contigo, mi querido José Morales. Son las 8 de la mañana con 46 minutos y hasta hoy hay plazo. Así como les cuento, porque el primer periodo de veda del cangrejo rojo del año iniciará este martes 1 de febrero del 2022 y se extenderá hasta el miércoles 2 de marzo. Es decir, que por un mes está prohibida la captura, transportación, posesión y además procesamiento y la comercialización del crustáceo con el fin de preservar su fase de muda en Ecuador. Los amantes de las cangrejadas en mercados, restaurantes, hogares del país tienen hasta hoy 31 de enero para consumir este crustáceo delicioso. La veda del cangrejo rojo tiene por objeto garantizar la reproducción de la especie durante el apareamiento. Mientras los comerciantes que no cumplan con estas disposiciones tendrán una multa de 2 a 10 salarios básicos. Es decir, de 850 a 4.250 dólares y prisión de 15 a 60 días. Miren, imagínense, son las 8 de la mañana con 52 minutos. Estamos viendo a través de estas imágenes un robo del cual están siendo hoy víctimas muchos de los repartidores de las plataformas que hacen la entrega de comido de paquetes a domicilio. Baja y como dueño, ¿no? Sí. Como dueño le quita todo. Créame que me da mucha tristeza. ¿Qué cogió de la pared? ¿Mande? Algo cogió el delincuente de la pared. Parece que iba a entregar... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No es un cajero, tarjeta o es un sitio donde está entregando? ¿Qué? No, no, yo creo que iba como que alzar el celular. Parece que es el... El celular si se le lleva. De acuerdo a los reportes es el teléfono celular que se le lleva en ese ratito. Claro, pero... Ah, no, de la puerta no coge nada, no coge nada. No. Ya, ya, ya. Ahí lo rebuscó, claro, lo rebuscó. Lo que pasa es que es importante. Lo primero que le coge es el teléfono celular. De ahí como que se regresa nuevamente y le mete la mano en los bolsillos... A los bolsillos, ¿no? ...para llevarse lo que tenía. Y al pobre hombre lo dejaron ahí solo con la comida, ¿verdad? Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que este tipo, esta forma de trabajo, de entregas a domicilio, trabaja mucho con el tema de la tecnología por el GPS. Porque a través de estas plataformas también puedes mensajearte con el cliente que está esperando. Oiga, ¿y sabe qué, Alison? Ese pobre muchacho se saca la batimadre porque anda en bicicleta. En bicicleta, pues es el doble de que anda en... Es bicicleta. Sí. No es lo mismo andar en moto, claro. No es lo mismo andar en moto. Y es un carro sin placas para variar. Vea, ahí está lo que habíamos dicho el otro día. Ni un... No debe haber ni un solo carro sin placas y con películas. Pero andan que de lo más lindo. Y déjenme decirle algo, ¿ah? Y déjenme decirle algo que esto lo he visto y les da. Policías uniformados y sin placas y con películas. Vigilantes de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador. ATMs en motos sin placas. Cualquier cantidad de policías y ATMs con motos sin placas. ¿Saben qué sería bueno? Y con carros, con películas. ¿Saben qué sería bueno, compañeros? Que ahora que al menos yo que me transporté el fin de semana a Norte, Sur, Centro de Guayaquil, y que vi que habían señores de las Fuerzas Armadas, había policías de ciudad... Militares, eso lo iba a decir, militares también. ¿Saben qué sería bueno que a estos carros y estos vehículos no solamente los requisen, sino que además los tengan retenidos los que carecen de placas? Así es. Hasta averiguar a través del sistema que ellos tienen. ¿Por qué? Porque supuestamente hay unos que dicen que el vehículo es nuevo, todavía no tengo la placa. Esto es facilito. Solo se necesita liderazgo y ser un comandante regido por la ley y hacer respetar la ley. Conocí a un señor oficial de tránsito, de la Comisión de Tránsito, no recuerdo el apellido de este momento, que en el cuartel que él estaba, que era acá a la lado de la terminal terrestre, prohibía que ningún vigilante entre con el carro sin placa. Cuando él veía un carro sin placa, preguntaba, ¿quién es este carro? De Julito, llámalo Julito, afuera. Y como afuera le podían robar, ¿verdad? Tenían miedo de dejarlo afuera. Claro. Entonces decían, no, aquí en el cuartel no entra carro ni sin placa ni con película, porque hay que respetar. Nosotros hacemos respetar, pues nosotros comencemos respetando. Bueno, recordar... Hubo amigos televidentes que esto ocurrió en el barrio del Seguro ayer, domingo, a las cuatro y media de la tarde. ¿Pero el Seguro es eso? La inseguridad por todos lados, a pesar de que han aumentado los controles por parte de la Policía Nacional, inclusive de militares. Lamentablemente es la inseguridad. Pero, pero dígame una cosa. ¿Cómo hacemos? Mil cien policías, más los que tenemos, más los militares, no podemos poner uno en cada esquina. No se puede, no se puede. No se puede poner uno en cada esquina, porque es que los ladrones le cogen el pulso y van migrando. Ocho de la mañana con 59 minutos ya. Y tenemos ahí imágenes que nos llegan a través del WhatsApp. Y esto ocurrió en Mapasingue Este. El hombre está ahí intentando abrir la puerta de ese vehículo para robar lo que hay dentro, me imagino con la denominada bella, ¿no? A plena luz del día, el hombre ingresó como que tuviera la llave mismo del carro, rapidito, más creo que se va a demorar es... El dueño no lo abre tan rápido. Se lleva el carro, yo pensé que... Es que la bella abre todo. ¿Se lo llevó? La bella abre todo, la bella, por eso le dicen bella. La bella, una belleza. La bella, una belleza. Abre absolutamente completa, es completa. La bella le abre, si le abre la puerta le abre el switch. Miren ustedes. Y se fue. Se fue como dueño. A plena luz del día. ¿Cuál propietario, vea? Un toque eso. Muy bien, llegó el momento de enlazarnos nuevamente con nuestro compañero José Morales, quien se encuentra en la avenida Francisco de Orellana, avenida súper transitada en el norte de la ciudad de Guayaquil. José, estamos contigo nuevamente. Muchísimas gracias compañeros, amigos televidentes. Sí, nosotros continuamos desde la avenida Francisco de Orellana. Estamos a la altura de la décima etapa de la ciudad de La Alborada. Como les habíamos manifestado, por este lado podemos captar nosotros cinco impactos de bala que permanecen en la pared de esta unidad educativa. Producto de qué? Producto de este enfrentamiento que se generó entre delincuentes que robaban, asaltaban a conductores a esa hora de la noche. Aprovechando no sólo el congestionamiento producto del semáforo, sino también aprovechando que debido a la lluvia se genera una poza de agua en plena avenida Francisco de Orellana y eso obligaba a los conductores a reducir su velocidad, a reducir su paso y allí ellos aprovechaban para apuntarlos con arma de fuego, amedrentarlos y robar sus pertenencias. Luego, desde la décima segunda etapa de La Alborada aparecen dos ciudadanos que se tiene conocimiento eran agentes de la policía vestidos de civil. Desde allá se empieza a generar un enfrentamiento, hay balas, hay descargas, hay disparos que apuntan hacia los delincuentes. Y sobre este lado, como hemos logrado captar, se observa los impactos que terminaron sobre esta pared. Aquí funciona una unidad educativa. Y presten atención si logramos captar, para que ustedes observen. Se puede apreciar que la bala que ingresó a través de esta pared cruzó hasta el otro lado, donde incluso sabemos que existe un espacio en el que los niños se recrean. Obviamente, a esa hora y debido al tema también de bioseguridad, no había niños presentes, pero sí el riesgo de que alguien, desde la parte interna, hubiese estado en esos instantes, en ese espacio, y se generaba esta situación. Terminaba siendo alcanzado por una de estas balas. Luego se tuvo conocimiento que uno de estos antisociales resultó herido producto de las balas, producto de los disparos, por parte de los agentes de la policía. Pero reiteramos, esta situación se genera en la parte central de la avenida Francisco de Orellana. Aprovechando el congestionamiento vehicular en horas pico que se genera por acá, aprovechando incluso la lluvia. Eso dio paso a la formación de una poza en plena avenida, en pleno carril de velocidad, sobre todo. Y es allí donde empezaron a atacar a los conductores para robar sus pertenencias. Afortunadamente, un morador, un ciudadano de este sector, logra captar las acciones a través de su teléfono celular. Logra incluso observar el momento en el que estos antisociales atacan a los conductores, roban sus pertenencias. Tratan incluso de interceptar el paso. Se le paran enfrente, apuntando con el arma de fuego y de esa forma obligan a que baje el vidrio para robar sus pertenencias. Entonces, allí la reacción inmediata de quienes en esos instantes, agentes vestidos de civil, se encontraban en la zona. Ahora proceden a disparar y se genera este encuentro. Al momento, por acá, vemos entonces la evidencia que ha quedado captada, que ha quedado registrada en la pared de esta unidad educativa. En total, hemos logrado contar cinco impactos en la pared. Cinco impactos de lo que fue, o del producto, producto de este cruce de disparos que se generó en el sector. Vemos la presencia ciudadana, a ver si logramos obtener impresiones de quienes transitan por acá. Mi señora, buen día, ¿cómo está? Buen día. Oiga, mire, peligra un poco esto producto de un enfrentamiento entre pillos y delincuentes. ¿Está peligroso el sector? Sí. ¿Usted vive por acá? Sí, mire, ese parque, cuando estaba en el bot, siempre estuvo limpio. Ahora está... ¿Abandonado? ¿Abandonado un basurero? ¿Este parque? Este parque y el otro. Entonces, esto hace que sea peligroso y lo mismo debajo del puente. Ahí hasta... ¿Actúa la delincuencia? Sí. ¿Qué hace? Roba. ¿A quiénes? ¿A conductor? No, a los que pasan. A los que pasan, no solamente a los conductores. ¿Personas que cruzan caminando por aquí? No he visto que a conductores, pero a las personas que andamos a pie, sí. Por ejemplo, aquí es peligroso ya, aquí. ¿Usted escuchó la balacera del día viernes? No. ¿No la escuchó? No, no la escuché. Pero, amiga, tenemos conocimiento también de que los pillos, y están grabados en videos, los pillos aprovechan el semáforo, el congestionamiento que se genera en la noche y roban a conductores. Sí, sí, sí. No solamente en este sector, sino en otros. Gracias. Muchísimas gracias, mi amiga. Bien. Allí tienen ustedes la opinión de la ciudadanía. O sea, personas que manifiestan, viven en el sector, por cierto, y manifiestan, sí, es verdad, ese espacio es aprovechado, ese espacio es aprovechado por los delincuentes, en vista de que se genera este congestionamiento, en vista de que, incluso en ese horario, cuando llueve fuerte, se produce esta poza de agua, y los conductores obligatoriamente tienen que reducir la velocidad, eso es aprovechado, allí está el mañoso, allí está el pillo, allí entra el delincuente a actuar, a operar, para proceder a robar las pertenencias de quienes transitan a esa hora en este sector. No les importa incluso que lleven con la seguridad los vidrios arriba, se le paran frente al vehículo, apuntan con arma de fuego, y en esas circunstancias, obviamente, el conductor termina cediendo, termina abriendo su puerta, y dando paso a que estos antisociales procedan a robar las pertenencias. Y aquí está la evidencia clara, ahí está la evidencia de lo que ocurre, de lo que se genera a raíz de este accionar por parte de la delincuencia que está operando. En las calles que está operando, en busca de estos espacios donde se genera la concentración vehicular, para ellos proceder inmediatamente. Los videos son claros, gracias a Dios hubo una persona que tuvo la valentía de apuntar con su teléfono celular y poder grabar todo lo que estaba pasando, captar esta acción para que quede como evidencia de lo que se genera, de lo que se produce en estos espacios. Bien, compañeros, amigos televidentes, es la novedad la situación de lo que se produce, de lo que se está presentando en este sector en el norte de la ciudad de Guayaquil, a medida Francisco de Orellana, entre la décima y décima segunda etapa de la Ciudadela La Alborada. Compañeros, ustedes en estudio con más información. Adelante. Continuamos informando, nueve de la mañana, perdón, y ocho minutos. La crecida del río Pílalo provocó la destrucción de un tramo, gran tramo de la vía La Tacunga a La Maná, esto en la provincia de Cotopaxi. La gobernación de esa provincia activó el juez local para atender así la situación que se ha presentado. El sector El Edén, la vía destruida. Este es el momento cuando el río Pílalo se lleva un tramo de la vía La Tacunga a La Maná, a la altura del sector El Edén, en Cotopaxi. Las fuertes lluvias de los últimos días provocaron la crecida de varios ríos y afluentes. Por ejemplo, en la parroquia de Pacayacu, sus habitantes presenciaron cómo sus calles se convertían en poderosos torrentes tras el desbordamiento del río Quindigua. Según los primeros datos, el cantón La Maná es el más afectado de la provincia, aunque también se reportan daños en Pujilí, Pangua y Sitchos. El Ministerio de Transporte informó que por el momento se encuentra inhabilitada la vía La Tacunga a La Maná e insta a tomar rutas alternas. Asimismo, comunicó que se está trabajando para el desalojo del material del sector. Por su parte, la gobernación de Cotopaxi señaló que activó el COE provincial para analizar la situación, informó Eric Zambrano. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Tenemos ahora que informarte que la Fuerza Aérea Ecuatoriana rescató en helicóptero la tarde del domingo 30 de enero a tres personas que se encontraban aisladas en la parroquia de Pacayacu, Cantón La Maná, después de que las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaran el desbordamiento del río Pilaló. La FAE y el personal militar de Fuerzas Especiales lograron evacuar y poner a buen recaudo a las personas afectadas en esa época invernal. Las precipitaciones en la parroquia cotopaxense se dejan al menos un centenar de familias damnificadas. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Les comentamos inmediatamente que disminuyen las muertes por COVID-19 en Guayaquil. Así lo informó el COE cantonal que resolvió pasar a nivel de alerta 2 y dejar sin efecto la suspensión de las clases presenciales. Aquí el detalle. Inicio este COE cantonal de la ciudad. El anuncio lo hizo el COE cantonal de Guayaquil durante la mañana del domingo. En el caso de los fallecimientos por COVID-19 hay una variación. Los mismos han descendido. Por ello el cambio de alerta 2 en Guayaquil fue anunciado. Declarar el paso al nivel de alerta 2. La mortalidad nuestra, que es un indicador de gravedad, bajó de 19 fallecidos por día en la semana anterior a 14 fallecidos por día en la actual semana. Respecto a los aforos, también fue algo que se tomó en cuenta durante instalado el COE. Modificar temporalmente los aforos de lugares de atención al público esenciales y no esenciales con ambientes cerrados al 50%. Todos, ya no solo algunos, todos. Y abiertos al 75%. Y también las clases presenciales. Hay luz verde, pero con ciertos parámetros que se deben cumplir en las instalaciones educativas. Siempre y cuando cumplan las medidas de bioseguridad y tengan los procesos de PIS aprobados. Queremos hacer notar de que hay muchísimas unidades educativas con problemas. Problemas en infraestructura, justamente, en donde no hay las condiciones sanitarias adecuadas. Respecto a las clausuras de ciertas unidades educativas, el COE se manifestó. Se habían clausurado nueve establecimientos educativos, los cuales ya se ha informado al director de justicia y vigilancia para que hagan los procesos respectivos de levantamiento. Informó Julio César Saona. Bueno, son las nueve de la mañana con 18 minutos. Son parte de las nuevas medidas que ha tomado el COE cantonal, producto de la baja de muertes por COVID a diario. Y recordemos, además, que hay brigadas municipales que todas las semanas se desplegan por varios sectores de Guayaquil para ver los indicadores de la situación epidemiológica. Y es por eso que se regresa a las clases presenciales. Y hay algo bueno de todo esto. Acuérdese de la pugna, de las multas, por abrir, por no abrir. Es merengue, no es merengue. Quedó todo a cero, ¿no? Hoy por hoy esas multas están ya... Quedó todo a cero, a cero. Así es, totalmente. Usted lo había dicho, Hugo, y Roselena, que usted sabía de las buenas acciones que tenía la alcaldesa, la abogada, Cintia Viteri, y que de seguro esto iba a llegar a un buen consenso que no perjudica a la ciudadanía tampoco. Bueno, también es importante ver que constantemente se va revisando el informe epidemiológico, tanto del COE cantonal como del COE nacional. Y en este caso en particular, pues, ya las cifras son alentadoras. Estamos viendo, pues, de que 19 muertes que habían, ahora hay 14 diarias, ese es el promedio. Y entonces va mejorando la situación. También las camas UCI, van los niños que habían, creo que, como 10, ya va bajando a 5. Entonces la situación va mejorando. Pero esto no quiere decir, por favor, hacemos el llamado a la población que no nos relajemos, porque sabemos el comportamiento de este virus va cambiando constantemente. Entonces tenemos que ser precavidos y tomar todas las precauciones del caso. Ahora, el aforo, estamos viendo que en los ambientes cerrados es del 50% y en ambientes abiertos del 75, mi querido Hugo. Bueno, el asunto es que pasamos a 19 de 4 que teníamos. Y bajando a 15 como que no es que estamos en la cima del éxito, pero estamos bajando. Lo importante es que vaya bajando la situación y que todo vaya bajando. Lo que me doy cuenta es que hay un deseo de la clase presencial y quienes quieren mandar, los padres quieren mandar a sus hijos que los envíen. Pero no veo ningún empeño por parte del ministerio de esa rama en renovar o en mejorar las escuelas de los barrios marinales, de los sectores de los niños humildes, de las familias humildes que están inundados, sin bancas, con montes, con mosquitos, les han robado, tienen unos cubículos de aula que parecen cárcel y no aulas, que no tienen auxilio en ningún tipo de cosa. Hugo, quería contar algo sobre este tema. Las medidas del COE cantonal mencionan que solo podrán volver a presencial las escuelas, los establecimientos educativos que cuenten con toda la infraestructura que esté adecuada para recibir a los estudiantes. Las que no están adecuadas no estarían para volver a las clases. Entonces los niños de las zonas marginales no tienen ningún derecho. No pueden, por ahora. ¿Verdad? Vamos con Carlos Julio Grumete. Después le doy unos datos que tengo, mi querido Hugo, de las cifras de las escuelas. Tendría que buscarla acá, sino que tenemos que darle paso a nuestro compañero. Ah, no, Carlos Julio Grumete. Pero hay unas cifras de qué escuelas están listas y cuáles no para dar cuenta. Vamos con Carlos Julio, entonces, que está ya listo también para informarnos. Carlos Julio, adelante. ¿Dónde estás? Compañeros, así es, seguimos desde el Cantón Durán y esa es la palabra que dicen los moradores. Dragado y relleno, ya no soportan más. Esto es el problema y, digamos así, lo que se ha registrado tras las últimas lluvias que se presentaron aquí en el Cantón Durán en esta cooperativa. Buenos días, está el agua hasta las rodillas. Así es, amigo. Sabe la situación que estamos viviendo y hoy más que nunca se le agradece a ustedes que hagan presencia y vean la problemática que tenemos aquí. Tenemos agua y necesitamos que el señor alcalde, que alguien de lo que es el municipio, nos colabore, nos ayude, nos drague el agua o nos haga un canal de salida de agua, un canal de fuego, correcto. El asunto es que necesitamos una ayuda. Ahora, ¿ustedes ya han presentado su malestar, su queja a las autoridades, en este caso, al municipio de Durán? Sí, correcto. A Obras Públicas hemos venido presentando muchos años, no solo ahora. Muchos años atrás han venido otras personas. Nosotros estamos desde este año y han dado yo también del año pasado y ahora que me toca estar aquí presente. Perfecto. Amiga, buenos días. ¿Cómo está su casa antes de esta lluvia? Estoy a pique. ¿A pique? Todo, sí. Todas mis cosas están a pique. ¿Y hay enfermedades que se presentan como dengue, problemas de la piel? Sí. ¿Sus niños están enfermos? Sí, la niña. Tengo una niña. Vamos a conversar con la señora. Señora, usted también preocupada por esto, ¿no? Sí, muy preocupada porque estamos a pique. Estamos a pique. El agua por mi cuadra me da la cintura. Recordemos, recordemos... Ayudar urgente. Para esa ayuda recordemos a las autoridades. ¿En qué sector está? ¿Cuál es la etapa, por favor? ¿Aquí en cooperativa una sola fuerza? ¿Verdad? ¿Etapa tres, no? Sí, sector tres. Perfecto. Este es el panorama que se vive aquí en la etapa tres del cantón Eloy Alfaro Durán. Con esta información vamos a una pequeña pausa publicitaria, pero enseguida volvemos con más de la noticia. Muy bien, son las nueve de la mañana con veintinueve minutos. Nueve con veintinueve, Rosita, tenemos nuevas imágenes de un asalto en el cantón Simón Bolívar. Bueno, ahí estamos viendo a esta mujer, es la que ingresa a asaltar, ¿verdad? Con una pistola en mano. Con una pistola impactante para que ustedes vean niños, mujeres, personas embarazadas, lo que sea, hasta personas de la tercera edad, hasta con discapacidad ingresan y roban. Hemos visto tantos casos así, ya nada sorprende hoy. Qué pena por este cantón, que definitivamente es hermoso, que da muchas cosas buenas a estos habitantes, pero sin embargo se ve nuevamente empañado. Es el segundo caso difícil que nosotros cometamos en el cantón Simón Bolívar en este tiempo. Para que se den cuenta, una mujer armada con una pistola. La comunidad. Buenos días, gracias. Vienen a las noches de la mañana. Chao. En la comunidad. Siempre atentos a la información. De lo que pasa en la comunidad y en Ecuador y el mundo entero. Eso sí que es la joya.